las autoridades de la cruz roja hondureña de sus 52 consejos en todo el país dieron a conocer su informe de todas las grandes labores que han desarrollado este 2021 a favor de la ciudadanía y es que cerca de un millón de hondureños fueron socorridos en todo el país por diferentes emergencias entre ellos las víctimas de la pandemia el incendio de guanaja entre otras acciones en lo que va del año de manera directa hemos atendido 951 mil 829 personas casi un millón de hondureños se han visto beneficiados de manera directa a través de nuestros proyectos de salud de educación gestión de riesgos en la asistencia prehospitalaria y demás eso de manera directa y de manera indirecta claro atendemos a una persona y su núcleo familiar también se hace parte de ese beneficio indirecto tenemos en este momento casi 3 millones de personas atendidas de manera directa nuestras redes sociales también han hecho una extensión de cobertura y entonces en la extensión de cobertura tenemos en nuestras redes reportan más de 11 millones de personas que visitan las páginas participan en los mensajes técnicos participan en los mensajes de sensibilización y eso pues va mucho más allá de lo que estamos haciendo este año hemos ejecutado 43 proyectos sociales en honduras de los cuales 32 están en este momento activos hemos atendido cuatro operaciones de emergencia de gran envergadura esta yota kobe la operación guanaja donde también estuvimos atendiendo gracias también a la jornada de captación de sangre han logrado salvar miles de vidas en más de 12 mil atenciones de emergencia en este caso hemos con el apoyo de donantes de sangre casi 7 mil donantes de sangre 6 mil 953 donantes han regalado un pedacito de su vida para poder ayudar a personas que lo necesitan este año se han producido 35 mil 219 hemos componentes plasma todos los hemos derivado y la cadena para poder atender en ese mismo número a hondureños que lo han requerido a lo largo del año nuestras cifras reportan 12 mil 572 servicios prehospitalarios accidentes traslados kobe pacientes de kobe que están en esta cifra hemos capacitado dos mil 759 personas en distintos temas salud de educación gestión de riesgos producción etcétera esta entidad de socorro cuenta con 4 mil 700 voluntarios que si les tocara pagarles sus funciones como empleados la entidad tendría que erogar 148 millones de lempiras pero gracias al aporte voluntario de estos ciudadanos se ahorran estos fondos que les hace falta para poder capacitar el personal de emergencia en la actualidad la cruz roja hondureña sólo cuenta con 120 ambulancias en todo el país la vida útil ya casi caducará de estas unidades pero se sigue trabajando aún con algunas debilidades sin embargo para sumarse a esta importante labor hay gobiernos centrales que les colaboran así como gobiernos municipales y entidades internacionales entre otros con imágenes de ángel sevilla para canal 6 informa lily valladares